Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y en Telefibra Wi-Fi, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, compartimos tus sueños. , ¡Gracias por ver el video! San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Wi-Fi, te da esa velocidad y estabilidad asegurada en toda tu casa, siempre. Planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl. Entel, contigo en todas. Detenidos en Cerro Mariposa de Valparaíso estarían vinculados con cuádruple homicidio del Bellotto. Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas continúa siendo importante en la historia de Valparaíso. Médico infectólogo Rodrigo Cruz se refirió a hallazgo de huevos del mosquito Aedes aegyptis en los Andes. En día viernes estamos haciendo nuestra edición de noticias en estreno, claramente. Nos puede ver en las próximas ediciones de retransmisión de nuestro trabajo, cómo puede reproducir nuestros contenidos en las redes sociales. Pero, para todos los efectos, estamos haciendo en día viernes ya cerrando nuestro trabajo semanal aquí en Quinta Visión Televisión. Va a conocer, por supuesto, la labor informativa de nuestro departamento de prensa de la presente jornada. Y le adelanto que estaré conversando con Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista por el Distrito 6, sobre la situación de campesinas y campesinos del Valle de Aconcagua. Un 40% de pérdida es la raya para la suma y tiene que ver esto con la escasez hídrica, pero también con el problema de funcionamiento de algunas instituciones, según sus palabras. Con él nos encontramos en algunos minutos más. Vamos ahora entonces con el detalle de las noticias. Tres ciudadanos colombianos detenidos en incautación de drogas, armas y explosivos dejó un amplio operativo realizado por la PDI en el Cerro Mariposa de Valparaíso. Sujetos tendrían vinculación con cuádruple homicidio registrado en el Belloto Norte la madrugada del sábado 8 de abril. Los tres, en condición migratoria irregular, quedaron en prisión preventiva. Y al respecto, desde la PDI se informó. ¿Cuál es el resultado de la PDI en el Cerro Mariposa de Valparaíso? Efectivamente, como resultado de diversas diligencias que se encuentra desarrollando un equipo multidisciplinario liderado por la Brigada de Domicidios, es que el día de ayer, en horas de la tarde-noche, se logró la detención de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana, todos mayores de edad, por cuanto se incautó en poder de estas personas una cantidad considerable de plantas de cannabis sativa, así también arma de fuego, munición de diverso calibre, dinero en efectivo, también desde el sitio de suceso se levantaron diversos artefactos electrónicos los cuales van a ser sometidos a peritaje. Asimismo, también se levantaron evidencias que posiblemente están ligadas al cuádruple homicidio ocurrido el día 8 de abril en la comuna de Quilpue. Todos estos antecedentes van a ser puestos a disposición del Ministerio Público por la finalidad de desarrollar nuevas diligencias de investigación que permitan posesionar a estos imputados, entre otros, los cuales ya se encuentran individualizados en el homicidio que recién acabamos de señalar. El cuerpo de voluntarios y voluntarias de los botes salvavidas continúa siendo importante en la historia de Valparaíso. Este viernes la institución conmemoró 98 años de existencia. Este viernes se realizó en el Muelle Prat la ceremonia del aniversario número 98 del cuerpo de voluntarios de los botes salvavidas de Valparaíso. Fundada en 1925, la Corporación Genuinamente Porteña y Sin Fines de Lucro celebró junto a autoridades e invitados especiales y efectuaron un pequeño desfile a la comunidad. Lo que queremos es insertarnos más en la comunidad. Nosotros tenemos que trabajar con la comunidad, más insertos, los colegios, las universidades, eso es lo que queremos hacer. Tenemos que llegar, para nosotros es muy importante este aniversario y lo que viene en los dos años posteriores son muy importantes y espero que la comunidad al paraíso de la quinta región esté con el bote salvavidas para sus 100 años. La comunidad al servicio de la comunidad, no instituciones de Estado, porque tienen una obligación, sino que nosotros voluntariamente hemos tenido servir a la comunidad y eso para mí es un chamento de desarrollo. La institución que está a puertas de cumplir un centenario funcionando la ciudad puerto fue declarada por la Municipalidad de Valparaíso como parte del patrimonio intangible de la comuna. Además, son la primera en su tipo en Chile y Latinoamérica. Dentro de sus registros destacan sus más de 100 salidas de rescate y cerca de 350 actividades marítimas al año, aspecto por el cual realizan constantes capacitaciones y formación profesional de los voluntarios. Forma parte del patrimonio de nuestra región. Son voluntarios, son voluntarios que arriesgan su vida, que trabajan en el mar básicamente salvando vidas, salvando vidas de personas que son de inestimable valor. Es un ejemplo para todas y para todos nosotros y un ejemplo también para las futuras generaciones de cómo el voluntariado hoy día es tremendamente importante. Así como son voluntarios los bomberos, estos son voluntarios que trabajan salvando vidas en el mar. Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento especial a la trayectoria de los voluntarios del bote salvavidas, destacando la labor realizada durante el año anterior y el presente, como también aquellos miembros que cumplían hasta 60 años de servicio en la institución de rescate marítimo. Vamos a revisar a partir de este momento el informe del Minsal. En pantalla están los datos que dicen en relación con el comportamiento de la pandemia del coronavirus. En la región de Valparaíso, dice que hay 97 casos nuevos de contagios los acumulados a la fecha, 503.036 casos activos, 284, una persona ha fallecido en las últimas horas y el total de decesos es de 6.203. En el país, 898 casos nuevos de contagios, 5.277.619. El total a la fecha, casos activos, 2.609. Nuevos fallecidos, 23 en el territorio nacional y el total de personas muertas a raíz del SARS coronavirus es 61.225. Y con respecto a la inoculación de la vacuna anual, les contamos que el lunes 17 de abril corresponderá personal de salud, personas inmunosuprimidas, personas de 50 más años y para usuarios crónicos que hayan recibido su esquema primario de vacunación completo hace cuatro meses o más o quienes hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hace seis meses o más. Asimismo, este lunes 17 se vacunará a personas con discapacidad profunda y severa, cuidadores de pacientes con dependencia, funcionarios de diversos servicios de la administración estatal y atención directa a la ciudadanía, educadoras de párvulo, profesores y profesoras, personal de orden y seguridad y fuerzas armadas. Información que usted también puede encontrar en www.minsal.cl. Médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, el doctor Rodrigo Cruz, advirtió que el reciente hallazgo en la comuna de los Andes de huevos del mosquito aedes aegypti es una señal clara de que este insecto está avanzando desde el norte. A propósito, el facultativo señaló. Conocimos la notificación de la presencia del mosquito aedes aegypti en la quinta región, específicamente en la ciudad de los Andes. Esta noticia nos debe preocupar, sin embargo, no alarmar. Debido a que el mosquito aedes aegypti, como todos sabemos, puede transmitir algunas infecciones virales graves, como es el dengue, la fiebre amarilla, el zika y el chukungunya. Afortunadamente, en nuestro país no tenemos casos autóctonos de estas infecciones, por lo tanto, la aparición de este mosquito nos debe llamar a la preocupación, pues se debe seguir buscando la presencia de estos insectos y además controlar la presencia o la propagación específicamente de este mosquito en esta ciudad. Ahora, esto también conlleva algunas preguntas que son necesarias aclarar. Como dije, en nuestro país no hay presencia de zika, dengue, chukungunya, ni de fiebre amarilla, por lo tanto, el riesgo de que puedan aparecer infecciones autóctonas en nuestro país es muy bajo. Sin embargo, también es importante aclarar que se debe seguir monitorizando y controlando la propagación de estos mosquitos, porque eventualmente podríamos tener estas infecciones si llegara algún paciente infectado a nuestra región y a nuestro país, específicamente en el continente. Y como tercer punto, que es muy importante, es destacar que en nuestro país tenemos la presencia de este mosquito de forma endémica en la Isla de Pascua y también se ha detectado la presencia en Arica, Parinacota y Tarapacá y ahora muy hacia el sur en la quinta región. Lo prometido es deuda. Cada cierto tiempo estamos juntándonos, reuniéndonos con Nelson Venega, diputado OPS, por el Distrito 6, presidente regional de la colectividad. Y es momento de preguntar. Primero le saludo, diputado. Entiendo que durante esta jornada de día viernes, esperamos descanse el fin de semana. Usted nos dirá que va a seguir trabajando, pero estuvo en la provincia de Quillota, recorriendo el territorio. ¿Es así? Así, efectivamente. Bueno, saludarte a ti, por supuesto, Carlos, y a todos quienes están escuchando a esta hora de la noche ya estas noticias. Efectivamente, hoy día fue un día bien intenso. Estuve con la alcaldesa de la Cruz en un primer instante donde estuvimos conversando respecto del trazado, de lo que tiene que ver con ferrocarriles. Estuvimos con el gerente de acá, de la región de ferrocarriles. Todo lo que tiene que ver con el trazado, las conexiones, y todo ese proyecto que es tan maravillosamente interesante. Y más tarde estuve en una reunión con el alcalde de Calera, Johnny Piraíno, donde estuvimos hablando también de, bueno, varios desafíos. Estuvimos, como yo fui alcalde, entonces empezamos a soñar como alcalde. Empezamos a ver el tema de la piscina, el tema de la feria, proyectos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, proyectos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Así que estuvimos soñando hartas cositas para la comuna de la Calera y ver también desde mi posición como diputado, cómo puedo colaborar para que estas se lleven a cabo y se puedan realizar en beneficio de la gente. Dos alcaldes, bueno, hasta altura, diputados, viéndolos de aquí, nosotros a nuestros años, jóvenes y con muy proactivos, ambos. Bueno, sí, lo que pasa es que, a ver, claro, yo a la Filomena, a la alcaldesa de la Cruz, la conozco hace mucho tiempo, también a Piraíno. En general conozco a hartos alcaldes, a mí me gusta mucho el rol que desempeñan los alcaldes. Los alcaldes son verdaderos servidores públicos y hacen cosas. No sé, yo miro con mucha nostalgia todavía esa bella época. Yo siempre he pensado que la mejor época laboral de mi vida fue cuando fui alcalde de Calle Larga. Entonces siempre tengo ese bichito que me está dando vuelta y obvio que me pongo a disposición de ellos. Aparte que creo yo, quiero ser súper pesado, pedante quizás, pero yo creo que soy el diputado que más sabe de temas municipales, porque de acá de la zona, porque me parece que soy el único que ha sido alcalde y no pocos años. Así que para mí es muy importante. Bueno, a ver, a propósito, hablemos de la dramática situación que viven campesinas y campesinos del Valle de la Concagua. Usted ha dicho que acaba de terminar la temporada de riego en la historia, en la zona, con pérdidas superiores al 40%. Eso, reiteramos y coincidimos, debe ser dramático. Es muy duro, Carlos, porque pareciera que esos datos no se toman en cuenta cuando son los datos que tienen que ver con la gente del campo. Pero yo le pregunto, por ejemplo, a cualquier empresa, a cualquier emprendimiento que tuviera pérdidas superiores al 40%. Es una empresa que se está muriendo. Es una empresa que se está muriendo. Y entonces como que aquí cae, pero perfectamente la palabra, y decía que soy como la voz que predica en el desierto. Creo que nadie se está tomando en cuenta, se está dando cuenta de la profundidad de lo que estamos viviendo. Entonces, claro, hice un reclamo el otro día en el Congreso. Fíjate, por ejemplo, que en el mes de febrero se regó el veintiocho por ciento de la superficie. Veintiocho por ciento. Eso es lo que se está regando. Y lo que hay es más grave, es que parece que para el año que viene esto va a continuar y se va a agravar y se va a ir agravando en el año y no se ven soluciones. La repartición que realizó la Dirección General de Agua, yo fui y sigo siendo muy crítico, que fue absolutamente arbitraria, desmesurada, y que pasó a llevar tantos derechos de tanta gente que son pequeños parceleros y que la verdad es una cosa que para mí resulta súper doloroso como hoy día en virtud del empobrecimiento están vendiendo esas parcelas para transformarlas en parcelas de agrado y se está generando un deterioro económico muy potente, muy importante en nuestra zona. Perdón, porque se trata de una actividad productiva familiar. ¿Qué hay del traspaso de esto a las nuevas generaciones? Mira, lo que pasa es que toda nuestra actividad en el Valle de la Concagua o es minera o es campesina. Y claro, está todo agrícola. Y claro, hay actividad comercial y de servicio, pero en tanto existe dinero que surja desde esas actividades productivas. Entonces, si tú le quitas esa actividad productiva a esa zona, baja la productividad de servicio, de locomoción, de negocio, de comercio. La actividad económica se va a un hoyo tremendo. Entonces, no es que solo afecte al mundo agrícola. Ahora, hay agricultores que también sufriendo mucho, sufren menos porque tienen más recursos y por lo tanto pueden cavar pozos profundos. Pero los parceleros, la gente más sencilla, en realidad ellos no tienen los dineros para cavar profundos. Por ejemplo, aquí en la cordillera, nosotros en la primera sección en el río Concagua, del río Concagua, en la provincia de Los Andes, por ejemplo, para hacer un pozo y encontrar agua, tienes que cavarlo a más de 150, cerca de 200 metros. Por lo tanto, para un parcelero se le hace imposible económicamente sostener un proyecto de esta naturaleza. Y entonces, yo veo con dolor, con mucha pena, cómo esta actividad que es tan importante para la gente, para la vida, no es porque sea económicamente productiva, sino que porque está asociada a la vida de la gente también, se va muriendo, se va muriendo y nadie dice nada y no se hacen cosas y están pendientes los proyectos de desalación, los proyectos de tratamiento de aguas residuales, los proyectos de embalse, los proyectos para regular mejor la agua subterránea, los proyectos para regular los distintos tipos de afluentes, o sea, está todo pendiente como si se tratara de una necesidad asuntuaria, sin importancia, pero es dramático el tema. Me queda un minuto, a propósito, me acordé de usted el otro día porque entrevisté al Serenio Obras Públicas quien se refería a esta especie de hoja de ruta en una reunión con APR, y claro, me acordé porque precisamente uno de los temas sensibles y no el tema sensible en la región es precisamente la sequía, la falta de agua, la escasez hídrica, pero además la ineficiencia de algunas instituciones. Ayúdeme a cerrar ahora en un minuto como máximo. O sea que en Chile no existe una institucionalidad seria en términos ambientales porque por ejemplo hoy día quien está a cargo de la coordinación de las políticas hídricas es el Ministerio de Medio Ambiente. cuestión que me parece ilógica porque yo entiendo que ellos tienen que tener un estudio de los análisis de las cuencas, la gobernabilidad de las cuencas y todo ese tipo de cosas, pero lo primero que hay que hacer es que hay que generar agua, hay que invertir en captar agua, hay que ir y sacar agua, hay que generar el recurso. ¿Y quién hace eso? El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas hoy día no se le da la importancia de ser la gestora respecto al tema de las aguas. Luego está la DGA, la Dirección de Obras Hidráulicas que se le ha aumentado incluso el presupuesto pero no tienen una política uniforme estratégica respecto de lo que tiene que ver con el agua. No existe una agenda del agua ni a mediano ni a largo plazo menos, entonces es como que no existe nada y el agua es fundamental, es para el consumo, para la agricultura, para la minería, es para todo y aquí nosotros nos damos el lujo de no tener una institucionalidad que uniforme los criterios respecto a un diseño estratégico que tenga que ver con el recurso agua y eso es lamentable y por lo tanto yo como diputado reclamo esto pero muchas veces tengo que decirlo parece que de acá de la zona soy como el único diputado que está defendiendo esta situación. Y para el consumo humano es muy, muy importante sin duda sí, una especie de bautista de Juan el Bautista y predicando en el desierto pero bueno alguien lo escuchará pues esperamos esperamos porque el panorama es bastante incierto y claro uno piensa tengo que cerrar uno piensa en que en este escenario con estas condiciones es muy difícil que se traspasen ciertas tradiciones productivas que son que eran propias del interior de la región eso es lamentable hablar de conversión de reconversión de invertir más recursos de la migración etcétera etcétera de por qué los jóvenes no se van a quedar en la zona sino que van a buscar otros horizontes diputados que tengan un buen fin de semana va a seguir trabajando ¿no? ¿sabes y domingo? por supuesto siempre mañana también voy a participar en la en el en la vendimia en el inicio de la vendimia en San Esteban perfecto también tengo otras reuniones y en la noche también voy a participar en el aniversario de la quinta compañía de bomberos de los Andes así que siempre trabajando buen fin de semana chao que estén muy bien nos vemos gracias Cerramos la entrevista con el diputado Nelson Venegas y vamos ahora con otras noticias CESFAM itinerante retomó atenciones llegando con prestaciones de salud a diversos sectores de la comuna de El Tavo Consulta de Salud Bucal es una de las prestaciones más solicitadas en el servicio de atención de salud en terreno que ofrece a sus usuarios el denominado CESFAM itinerante en la comuna de El Tavo iniciativa que se retomó en la localidad rural del Membrillo a nosotros como parte alta del Tavo a nosotros nos cuesta mucho bajar entonces esto que se acerca el CESFAM aquí al sector es bueno para todos los vecinos los médicos que vienen son muy buenos además tenemos horas nos dan al tiro la hora para que vayamos al CESFAM no tenemos que estar levantándonos tan temprano para tener que ir a pedir la hora ya el principal objetivo del CESFAM itinerante es acercar la salud a las personas y descomprimir las consultas en los servicios de atención primaria del Tavo y Las Cruces muy cercano a su domicilio no está concesionado tienen una excelente atención al igual que en los recintos estáticos que tenemos como el CESFAM porque son los mismos facultativos los mismos profesionales así que no tiene nada que invitarle respecto a los CESFAM vamos a mantener las mismas prestaciones ya atención médico atención de quinesiólogo atención dental que resulta importante para la población admisión e ingreso de usuarios exámenes de medicina preventiva por lo tanto todo lo que abarca el CESFAM nutricionista etcétera trabajadora social lo vamos a tener en estas dependencias itinerantes se trata de una carpa gigante con 10 box de atención en donde profesionales de diversas áreas de la salud realizan controles responden a consultas efectúan tratamientos dentales y trámites sociales ahora en la quinta región fibra wifi entel velocidad y calidad en toda tu casa planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses encuéntralo en entel.cl voy llamando al 800-360-131 durante este sábado, domingo y parte del lunes estaremos acompañándoles con la edición de resumen informativo de Quinta Visión Noticias y bueno nos podemos volver a encontrar esta vez ya probablemente no en la pantalla de su televisor a través de nuestro cable operador VTR sino que en el sitio web en el fanpage o en Youtube también en las restantes redes sociales les puede reproducir comentar y compartir nuestros contenidos en Instagram y Twitter y bueno al final de cada trabajo diario les recuerdo que viene el informe con las condiciones meteorológicas y además los indicadores económicos que disfruten este fin de semana muchas gracias con el auspicio de nuevo de nuevo Wi-Fi Mesh BTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad terminal portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino y Entel Fibra Wi-Fi hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino ¡Gracias! 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 Besos por 6 meses Encuéntralo en Entel.cl Entel Contigo en todas Examedi y Mi Club Líder se unieron para que te cuides y ahorres al mismo tiempo Sí, porque al agendar tus exámenes médicos a domicilio en examedi.com obtienes 25% de ahorro y también acumulas 5000 puntos Mi Club Líder usando el código Mi Club Líder Ya sabes con Examedi y Mi Club Líder cuidarse es ahorrar ¡Gracias!